¡Hola, Bloopies! Hoy les traigo una idea buenísima para el Día del Padre. Ya sé, estoy un poco adelantada, pero de todos modos lo pueden usar con la frase que ustedes quieran. Yo acá primero tracé un bocetito para luego pintar. Puse amarillo, naranja, rojo, violeta, azul y celeste. Como si estuviéramos pintando un arco iris. Luego que pintamos toda la cinta, vamos a agarrar el color negro y vamos a pintar la parte de la sombra y todo el delineado. Y ahora, con el marcador blanco, vamos a escribir Feliz Día del Padre. Y también lo vamos a pasar por el bordecito del color negro y miren qué bonito que quedó. Díganme si quieren más ideas para el Día del Padre. ¡Bye!